Hola chicos, nos encontramos en la cuarta feria internacional de transporte, carga y logística Perú Cargo Week 2014. Los dejamos con las imágenes. 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 Bueno, primera vez en esta feria, agradecemos acá la visita al stand. Estamos incursionando en los vehículos pesados de P4 y P5, segmento de lo que es tractos remolcadores y camiones carreta. Bueno, este vehículo que está a nuestro costado casualmente fue un proyecto de tres países, de Colombia, Ecuador y Perú. Y pasamos cuatro años probando este vehículo. Es un vehículo probado lo que es para volquetes, mineros o camiones mineros. Y tenemos este producto con motor Cummins en Euro 3 con una potencia de 440 gas power. Y el público, aparte de acercarse a la feria, ¿a dónde pueden adquirir esos productos? Bueno, a nivel nacional tenemos 20 puntos de venta, ¿no? Estamos en todas las ciudades, en todo el Perú. Tenemos talleres propios, locales propios. En Arequipa tenemos montado uno de 7 mil metros cuadrados. Tenemos en Juliaca, tenemos en el Cusco, estamos en Huancayo, estamos en Ica, estamos en Lima. Con 6 puntos de venta en Lima, en Norte, Chiclayo, Huarazca, Jamarca, Piura y Trujillo. Bueno, queremos agradecer a esos 10 mil clientes que han confiado en nosotros, que no lo defraudaremos. Estamos trabajando con repuestos originales y siempre acordándonos de cada uno de ellos. Bueno, ahora me encuentro con Sergio Samaniego, el exjefe comercial de Línea Cargo. Cuéntanos acerca de lo que están ofreciendo en esta feria. ¿Qué cosas están ofreciendo e informando al público? Hola Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para toda la gente de Todo Motor y todos los fans que lo siguen siempre. Línea Cargo es una empresa trujillana. Nosotros venimos de Trujillo y hemos venido a esta súper importante feria internacional como es el Perú Cargo Week. Por una segunda edición estuvimos el anteaño pasado para ponernos en contacto con los clientes y nuestros proveedores y poderles ofrecer toda la gama de servicios que ofrecemos. Nosotros estamos en el transporte de carga pesada, también tenemos el servicio de courier, encomiendas, mudanzas y giros en todo el norte del país y con carga especializada en todo el país. Bueno, las novedades ahora es que estamos tratando de incursionar también en el sur del país con transporte de carga pesada y estamos dando a conocer a todos nuestros clientes corporativos el portal web que es el web corp de línea a cargo en donde nuestros clientes corporativos pueden hacer el seguimiento y rastreo de su mercadería a nivel nacional en tiempo real. Es casi al tiempo real y es que ustedes pueden hacer desde su oficina el saber dónde está su carga, si ya fue entregada y si ya lo tiene su cliente en su destino final. Hola chicos, me encuentro con el gerente comercial, el señor Jorge Parra del Riego, él es representante de la marca International, cuéntanos acerca de la participación que tienen acá en esa feria. Ok, bueno, ante todo somos la empresa Tracto Camiones Uso, que somos representantes efectivamente de la marca International a nivel Perú, la feria, tenemos muchísima expectativa, ya es la cuarta vez que participamos con los distintos productos que tenemos, tanto en camiones como en remolcadores. En este caso, el producto que estamos presentando acá es el Prostar, que es uno de las estrellas de la gama en tope, con motores de ISX de entre 400 a 450 caballos, con ejes de 14.000, posterior de 46.000 libras, y con caja de 18, también puede ser con Ultra Shift. Los otros productos que vemos es el 9200, que también está muy bien cotizado en el mercado, el Worldstar también, y el Transtar, que es también uno de los últimos que ha entrado aproximadamente en el mercado. Bueno, nosotros en el mercado en participación, somos por 8 años consecutivos, somos el número uno en ventas en remolcadores, en el P5, con una participación aproximadamente del 36% del mercado. También estamos en el P4, donde estamos retomando muchísimo lo que refiere a camiones. Sabemos la demanda que tiene la marca, debido a que justamente va para los caminos accidentados del Perú. ¿Qué nos dices acerca de eso? Correcto, todo eso se refiere a la configuración que tenemos. Son productos que nosotros mismos configuramos, un poco alterno a la medida por cada cliente y de la operación que se tiene. Esto quiere decir que, de acuerdo a las condiciones, nosotros adaptamos la unidad para que puedan ir en caminos extremos. Los invito a nuestra oficina principal, en la carretera central, kilómetros 3.5, los teléfonos es 319-9555, donde lo podemos atender gustosamente, y ahí tenemos una sala de exhibición bastante amplia. ¡Gracias!